Con la captura de Damaso López, a partir de ese momento hay más intranquilidad en la comunidad. En la noche se ven calles desiertas, se ve una población que no está en su ritmo y que sabemos exactamente que el conflicto tan grande que hay por las botas de poder en el narcotráfico en Sinaloa son graves. Lo que se dice aquí es lo que se conoce exactamente. Sabemos que tenían un problema con la gente de los hijos de Chapo y esto trajo como consecuencias en la sindicatura El Dorado la situación de incertidumbre.